Bueno, en este de Baile Talk con el maestro, el gran maestro Erick Estrada, vamos a hablar de los grandes errores que cometemos en nuestra dieta. Si aman este video, no se les olvide darle like y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal porque estamos subiendo contenido constantemente. Déjenos sus comentarios porque todos los leemos y en base a eso decidimos cuáles son los nuevos contenidos que vamos a volver a subir. Entonces, participen con nosotros porque esto es para ustedes y porque creemos en que siempre, si sabes algo, hay que compartirlo. Share Knowledge. Bueno, en este de Baile Minuto es literal como se los acabo de decir. ¿Cuáles son los 10 errores más comunes que cometemos todos en nuestra dieta? El primer error es cocinar. Ese es el primer. Es que este hombre es muy radical. Erick Estrada es el director y fundador del Diplomado de Plantas Medicinales en Chapingo, en la Universidad de Chapingo aquí en México. Aparte es herbolario, es... Nutrílogo experimental. Nutrílogo experimental. Y es el hombre más radical del condado. Entonces, quisieras que todos comiéramos todo crudo. Sí. Nada más que se pregunten cuántos animalitos cocinan en la naturaleza. Somos medio millón de animalitos diferentes. ¿Cuántos cocinan? Nomás uno. Nomás uno. Y es el más enfermo. Y es el más enfermo. O sea, ese es el error más grave. El segundo error más grave es que, siendo herbívoro, come de todo. Es como que si viéramos a una vaca comiendo conejos. O como que si viéramos a un león comiendo calabacitas. O sea, no, no, así no es. Nosotros somos herbívoros. Somos herbívoros. ¿Por? Porque tenemos un hígado que produce colesterol. Porque tenemos muelas y dientes planos. Porque tenemos jugos gástricos muy diluidos. Porque tenemos toda la estructura de un herbívoro. Si comes otra cosa, pues te enfermas. Nomás que se pregunten en sus familias cuántos enfermos hay. Bueno, les digo una cosa. Hay varios documentales. Uno de ellos, Forks Over Knives. Sí. Buenísimo, que habla de eso. Y de cómo gran parte de las enfermedades que existen hoy, cosa que has dicho 700 veces. Sí. Es por el alto consumo de carne. Así es. De proteína animal. Sí. Y también por cocinar. Y el otro gran error es comer cereal. Eso choquea a todo mundo. Es que no hay nada más rico que cereal por leche. Pues sí. Yo te lo voy a pelear hasta la muerte. Pues sí. Pero si somos herbívoros de dieta cruda, un cereal siempre va cocinado. Sabe delicioso. Estamos enviciados. Bueno, la diabetes es la segunda causa de muerte en México. Y las primeras a nivel mundial. Por la cantidad de carbohidratos que consumimos. O sea, cada que comes un cereal, 80% es glucosa. Arroz, 87% glucosa. Trigo, 81%. El que más se salva es el maíz, con 40%. Y eso por la nixtamalización. Miren, les voy a decir una cosa. O sea, sé que muchos de ustedes están viendo este video ya buscando una caja de Kleenex para llorar. Pero el otro día tuvimos en el programa, o sea, un doctor totalmente alópata y tradicional. Un cardiólogo, el doctor Malio Fabio Márquez. Y dijo, y le dije, si tuvieras que escoger un alimento que le da en la torre al corazón, ¿cuál sería? Y me dijo, las azúcares. Sí. Que vienen de los carbohidratos simples. Y en segundo lugar, la grasa animal. Entonces, uno diría, ay, el azúcar, ¿qué? Y lo que pasa es que todos los carbohidratos simples, los panes, las pastas, que son divinos. Sí, sí. Se transforman en grasa. Son glucosa, claro. Y después en grasa. En grasa. Y yo difiero un poco del cardiólogo. A ver. Porque para mí, en primer lugar, va la grasa. La grasa animal. ¿Por qué? Pues porque se deposita en las paredes de las arterias del corazón. Y si el corazón se llena de grasa por dentro, pues obviamente, tarde o temprano va a colapsar. Tarde o temprano va a haber un infarto. Ok. Tú sigue con tu lista y al final vamos a discutir. Tú y yo, como perros en pelea. Bueno, está bien. Ok. Ya dijiste, cocinar. Sí. Ya dijiste cereales. ¿Qué más? Comer carne. Comer carne. Y lo más peligroso, alimentos procesados que traen conservadores. Nada más ponte a pensar que la carne, una vez que matan al marrano o a la vaca, en 20 minutos comenzó la putrefacción. Y claro, vienen los conservadores, vienen los colorantes, los saborizantes, la sal. 99.9% de toda la carne que come el ser humano está en estado de putrefacción. Ya, Erick. Pues sí, pues yo qué quisiera decir. Bueno, sigue con tu lista y al final empezamos a discutir. Ahora, la otra gran equivocación de todas las dietas es refinar los alimentos. ¿Esto qué significa? Si tú te comieras el maíz, el arroz, el trigo entero con todo y cáscara, sería una historia. Pero si tú lo refinas, le quitas la cáscara, le quitas la fibra. El bagazo. Le quitas el bagazo. Lo que te queda, lo que te queda es azúcar. O sea, lo que te queda es almidón, azúcares simples. O sea, lo que hemos dicho siempre, que es mejor comerte la naranja. Claro. El jugo de naranja. El jugo de naranja. La manzana o el durazno, que el néctar. Claro. O sea, jugos, néctares, harinas refinadas, es la peor equivocación. Y todo el mundo es lo que come todos los días. Ok. Hagamos una pausa aquí. Vamos a empezar a pelear. Bueno. No podemos no volver a comer nada cocinado en la vida. Simplemente, como te lo decían en la radio la otra vez, ¿no vamos a comer frijoles? ¿De qué me estás hablando? Bueno, bueno, bueno. Ahora... Ya olvídate de freír unas papas. Bueno, obviamente, hay grados. Pero unos frijoles, hay grados. Gastón, ven acá, ven acá. Ven acá. Es que le gusta convivir. Sí, hay grados de salud en la población. El 93% vive enfermo. De ese 93%, la tercera parte, gravemente enfermo. Evidentemente, no es lo mismo para un enfermo de cáncer con metástasis que para un joven que va al gimnasio. Claro. Obviamente, el enfermo de cáncer con metástasis tiene que ser estricto con la dieta vegetariana cruda. El joven que va al gimnasio, pues ese sí puede comerse unos frijolitos y se puede comer una tortilla y no pasa nada. Pero el enfermo de cáncer, en fase terminal, ese no puede comer nada cocinado. Entonces, ¿sí me vas a dar permiso mi tacita de frijoles de vez en cuando? Claro. Sí, sí. Si tú eres saludable, no estás enferma de nada. Oye, una cosa es comer carne diario, tres veces al día. Claro. Y otra cosa es, de vez en cuando, pues un taquito de pastor o de bistec. Sí, sí. De preferencia nunca. Vamos con la carne. Ya sé que de preferencia nunca. Pero no es lo mismo la gente que amanece desayunando proteína animal. Sí, sí, sí. Y come un bife de chorizo de 500 gramos y luego se cena en tres bistecas. O veinte taquitos al pastor. Exacto, veinte taquitos al pastor. A, que de vez en cuando te des el gusto. O sea, yo creo que no es lo duro, sino lo tupido. Así es. Y a eso súmale que desayunaste dos bolillos, que luego cenaste unos molletes, que luego te comiste unas galletas después de comer, con un cafecito. Sí, sí. Entonces, es sumarle y sumarle al hígado, al páncreas. Mira, el páncreas produce 30 unidades. Ajá. 30 unidades procesan 300 gramos de azúcares. Ajá. Pero en una torta de tamal ya te pasaste. Comemos para 120 unidades de insulina, pero el páncreas está diseñado para producir 30. Lo obligas a producir 120 y sí las produce durante un tiempo. Estadísticamente aguanta de 30 a 40 años, produciendo el cuádruple. Obviamente, si tú no haces ejercicio, lo obligas a trabajar horas extras encima de que trabaja el cuádruple de su capacidad. O sea, eso tenemos que comenzar a entenderlo. Claro, totalmente. Y claro, la mejor ayuda es hacer ejercicio. Esa es la mejor ayuda para el páncreas. Es lo mejor que podemos hacer si comemos harinas. Un plato de arroz, tienes que correr dos horas y media. No comes dos horas y media, no deberías de comer el plato de arroz. Y la verdad, ahora sí que la vida se mide en resultados y no es que se nos haga cuentavientes. Claro. No sé en qué parte del mundo nos estén viendo, pero por lo menos aquí en México estamos bien enfermos. Enfermedades cardiovasculares, hipertensión, infartos, diabetes. Se infarta a un mexicano cada minuto y medio y se muere cada seis minutos. Bueno, sigue con tu lista. El otro error que cometemos es comer alimentos empaquetados, enlatados, procesados y, obviamente, la peor, endulzados. Y la mayoría de todas las latas, de todos los jugos, de todos los néctares, de todos los catsups, todas esas cosas están adicionadas con azúcares. Pero eso no es tan grave. Lo grave es que están adicionadas con harinas conservadores, colorantes, con azúcares simples. Y entonces se vuelve muy peligroso comer cualquier cosa empaquetada. Porque la Secretaría de Salud autoriza, pero el control de calidad es solo de higiene. La Secretaría de Salud verifica que el bote de leche, que el paquete de jamón no traiga plumas, no traiga piedritas, no traiga un pájaro muerto. Una uña. Una uña. O sea, si tiene higiene, pasa. Pero no miden cuánta sal, cuántos conservadores, cuántos colorantes. Oye, y no queremos satanizar nada porque amamos muchos de estos productos y yo no imagino la vida. Oye, yo tengo que ser abogado del diablo. Sin volverme a comer unas galletas, sin volver a poner un bolillo horneado, sin volver a comerme unos taquitos de bistec. Lo que sí, es que sí, y esa es la misión de esta conversación, tenemos que ser mucho más conscientes de lo que nos metemos nosotros a la boca y de lo que le damos a nuestra familia. Así es. Dieta, ejercicio y buen humor. Dieta, ejercicio y buen humor. Esas son las tres cosas de la vida. Oye, tú has hablado mucho del tema del coco, del aceite de coco. No, sí. 86% grasa mala. Y solo 14% grasa buena. Y todo el mundo habla de ese 14%. Esa es la trampa de la mercadotecnia. O sea, todo lo que oímos en mercadotecnia se refiere a 14%. Y el otro 86%, ah, no, de ese nadie habla. Yo consulté a nutrición, zona roja de alta peligrosidad. Consulté a cancerología, zona roja de producción de cáncer por la presencia tan alta de grasa saturada. Entonces, aceite de coco, ni pensarlo. Muy diferente con el agua de coco. El agua de coco, tómate toda la que quieras. Ok. Pero la grasa, no. Sigamos con nuestra lista. Ya no sé ni en qué número vamos. Lo que pasa es que ya ahorita vienen todos los derivados. Por ejemplo, lo menos dañino son alimentos al vapor, hervidos. Pero si tú fríes y aumentas la temperatura a 180 grados, conforme aumenta la temperatura, vuelves más peligroso un alimento. Entonces, ¿cómo vamos a cocinar y cómo vamos a comer? Si vas a comer cocinado, come verduras en infusión o come verduras al vapor, pero no las tengas hirviendo ahí los minutos. Y obviamente, alimentos fritos, ni pensarlo. Ni pensarlo. Alimentos horneados, menos. Bueno, una fiesta, órale, unas galletitas. Órale. Órale. Pero en la fiesta, nada más. Está bien, en veces. Sí. En veces, pero el 80% del tiempo, crudo, verduras, frutas y semillas. Sí. Ok. Lo que vamos a comer va a ser proteína de altísima calidad. O sea. O sea, proteína sin grasa animal, sin grasa saturada. Proteína donde estén los 20 aminoácidos que requiere ser humano. ¿Cuáles son? Esas proteínas están en cacahuates, almendras. Obviamente, tres chiquitas, ajonjolí, linaza, chía. Y luego están las caras, nueces, piñones, almendras. Y luego está la de los hombres, semilla de calabaza, semilla de girasol. Mujeres, almendras y linaza. Ok. Claro, si tiene chance, pistaches, macadamias, avellanas. O sea, son unas 15 semillas. La mitad de cada semilla es grasa, pero de excelente calidad. Como el aguacate, de excelente calidad. Ok. Y la proteína es la cuarta parte. O sea, cuando nosotros estamos viendo una almendra, una ajonjolí, un cacahuate. La cuarta parte de esas semillas es proteína. La carne tiene 20. Las semillas tienen 25. ¿De dónde más vamos a sacar proteína? Nomás de ahí. Ahí tienes 15 semillas para sacarla toda. Pero también vas a sacar proteína de frutas y verduras. Pero tienen pequeñas cantidades. Muy bien la proteína. Grasa. Grasa. Dices que no vamos a cocinar nada frito. No. Nada grasoso, nada horneado. Nada de origen animal. ¿De dónde vamos a sacar nuestra grasa? Nuestra grasa la sacamos, en primer lugar, de los aguacates. Ok. En segundo lugar, de las mismas semillas de la proteína. Aceite de oliva. Aceite de oliva, sí. Ok. Pero claro, todos los excesos son malos. ¿Alguna otra grasa vegetal que te guste? No, pues todas las semillas. No, porque mucha gente cocina, por ejemplo, con toda esta gama de aceites vegetales. Sí, sí, pero es que ya no se va a usar el aceite en la cocina más que para sazonar. Ah, es que ya se nos va a ver el video de aceites, ya no se va a usar el aceite en la cocina porque ya no me gusta cocinar. Vas a usar el aceite de oliva, el aceite de soya, el aceite de maíz, pero ahora con un poquito de vinagre balsámico, con un poquito de fruta picada en una ensalada y va a saber delicioso. E hicimos unos de baile minutos de las ensaladas de Eric Estrada y también va a haber por ahí unos licuados divinos y también por ahí hay unas sopas. Ya tenemos cubierta la proteína, ya tenemos cubierta la grasa, ¿qué más hay que comer? Lo más común... Ahí vas a salir con tus frutos y verduras. Sí, sí, lo más común de la dieta que debemos de comer 80% son carbohidratos, pero carbohidratos integrales. Ok, ¿qué son? Que son las frutas. Eso está en las frutas y también en las semillas, ajonjolí, lina, sachía, tienen un poquito de carbohidrato. Eso es lo saludable que hay que comer. Fruta para azúcares. ¿Pan con mermelada? No, no, no. Digo, un día de fiesta, un día de fiesta, pues sí. ¿Un bolillo con mantequilla al horno? No, mantequilla no, ni pensarlo. Ese ni en día de fiesta. Pan con mermelada, sí. Un tazón de cereal con leche, con plátano, a cucharadas o peras. Bueno, cancerología dice, pero que la leche sea de almendras, no de vaca. Cancerología dice... Ah, eso te faltó en tu lista del principio. Los lácteos. Los lácteos tampoco quiere dejarnos comer. Hay que sacar los lácteos. Todo el sistema de escuelas de Harvard University tiene prohibidos todos los lácteos. Pero dime una cosa, ¿en qué momento se inventó? Porque no sé si han oído a Eric explicar este cuento de que cuando han visto una cabra mamando leche de una ubre de una vaca. O sea, cada animal con la leche de su especie. Sí, sí. O el animalito viejo que sigue prendido a la teta. A nosotros, claro, a nosotros nos dieron leche nuestra mamá y un día nos dejó de dar leche y se deberían haber acabado. Así es. ¿En qué momento el ser humano empezó a robarle leche a los otros animales? Cuando los antiguos faraones, hace más de seis mil años, catalogaron a la vaca y al toro como animales sagrados del cielo. Y el toro sagrado, tú vas a los museos en Egipto y esculturas de oro del toro sagrado. ¿Por qué? Porque vive con los dioses. Obviamente sus hijos son sagrados y el alimento del becerro es más sagrado. Y el faraón dijo que le den la leche a mis hijos. Porque yo, faraón, me nombro Dios, soy hijo de Dios. Mis hijos son hijos del faraón, merecen la comida de los dioses. Y la comida de los dioses, pues el dios toro, el dios vaca, comenzaron a darle la leche a los hijos del faraón. Con el tiempo, se reprodujeron las vacas y había más leche. Y al principio eran las élites gobernantes, comerciantes. Y se fue popularizando, popularizando, popularizando. Y ahí los empresarios, pues vieron un nicho de negocio muy bueno. Aprovechar que la vaca es sagrada, que es la leche también, y que nadie va a protestar porque el alimento no sea humano. Y luego inventaron que de ahí podían hacer leche, queso, yogurt, no sé qué. Mantequilla, crema. Yo creo que ahorita todos los que te están viendo que aman los lácteos, van a estar molestos. Porque te voy a decir una cosa, una quesadilla con queso Oaxaca es una quesadilla con queso Oaxaca. Pues sí, el día de fiesta. ¿O qué quieres que les echemos, flores de Jamaica a la quesadilla? El día de fiesta, pues bueno. Es que también te pasas. Ahora, la cosa es no exagerar. Es que también eres bien dramático, Eric. Pues sí, lo que pasa es que a mí me llegan puros pacientes desahuciados. Por eso me tuve que volver radical. ¿Y saben qué? Y eso es cierto, ¿no? Todo el mundo lo dice. Los doctores más conservadores, más tradicionales, más enfocados a la medicina y a la ciencia. Si alguien está enfermo, cada día más hoy en día, el oncólogo le cambia la alimentación al que tiene cáncer. El cardiólogo le cambia la alimentación al que tuvo un infarto. El endocrinólogo le cambia la alimentación al que tuvo diabetes. Sí, sí. Entonces, ¿por qué seguimos dudando el impacto que tiene nuestra alimentación en nuestra salud? Pues claro. Ahora, yo le digo a tus cuentavientes, haga la prueba. Hágase una química sanguínea. Haga la prueba. Haga una semana de dieta cruda. Háblales, ahí está tu cámara, díselo. Haga una semana de dieta cruda, un mes. Y claro, verá los resultados con exámenes de laboratorio en la mano. Y va a ver si tenemos o no razón. Busquen al maestro Erick Estrada, aquí en la Ciudad de México, a través de internet. Para los que viven en el DF, que es donde estamos haciendo este video, está cada 15 días en el Centro Médico Siglo XXI, dando clases y consultas desde las 9 de la mañana. Y aparte tienes tus propias plataformas. ¿Cuáles son? Sí, sí, Herbolaria Erick en Twitter, en Facebook, Fórmulas Herbolarias Erick Estrada, en YouTube, Noticiero de la Salud con Erick Estrada. Y no se pierdan los otros The Baile Talks y The Baile Minutos que vamos a hacer juntos, que por ahí ya van a andar pulbulando, si no es que ya están, en donde vamos a hacer ensaladas, jugos y sopas. Gracias, Erick. Un placer tenerte aquí. Nos vemos en el próximo The Baile Talk. ¡Gracias!